Y cuando la paciente me dijo que no podía abrir los ojos, la atendí de inmediato. Pero en secreto me felicité por mi puntería. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. Ahí está usted. Siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues resulta que ya fue presentada la propuesta de reforma hacendaria, misma que aunque no incluye la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, está destinada a enfrentar una oposición muy perra. Doctor. Tranquila, Almanza. ¿Qué no ve que propone aplicar el IVA a la comida de mascotas? Ah, pero eso no es todo, ¿no? Porque la reforma hacendaria proyecta también incrementar el ISR para que paguen más los que ganan más y que paguen menos los que ganen menos, lo cual significa una buena noticia. Sí, pero para el chepo de la torre. Porque ese cuate gana bien poquito, ¿no? Eh. Uy, en otras noticias, el Vaticano hizo pública la destitución de su nuncio en la República Dominicana. Un tal Joseph Wesolowski, a quien acusan de abusar sexualmente de menores. Hecho que resulta curioso. Sí, porque el tipo que había sido embajador de la Santa Sede en Uzbekistán, en Kirguistán, en Tayikistán y en Kazajistán, al final cayó por su afición al déjame te tocostán y al muéstrame tu desestán. Sí, cierto. Este. Ah, y le cuento que una mujer de 64 años de edad nadó de Cuba a Florida sin usar protección alguna contra los tiburones que rondan esas aguas. Cosa que llamó la atención de la comunidad científica. Sí, porque puede ser muestra de que los tiburones, al igual que los humanos, optan por evitar los alimentos cuando ya se acercan sus fechas de caducidad. Doctor. Tranquila, Almanza, es una costumbre sana. Uy, y hablando de depredadores, resulta que el violador que mantuvo cautivas a tres jóvenes durante 10 años en Cleveland se suicidó en su celda. Sí, y aunque algunos afirman que se quitó la vida debido a que no pudo soportar la idea de pasar tantos años en prisión, la tradición indica otra cosa. Sí, porque los violadores pueden resistir en prisión todos los años que les avienten. Lo que muchos no resisten son los centímetros. ¿Verdad, Ceballos? ¡Oh! Ah, y como en la semana los maestros de la coordinadora siguieron con sus bloqueos, le dieron al traste a los sistemas de transporte en la ciudad y obligaron a miles de capitalinos a marchar hacia sus respectivos empleos. Cosa que en el 2016 probablemente tengamos que agradecer al gremio magisterial. Sí, porque chance y de estos bloqueos, surgen nuevos valores que traigan de nuevo a México medallas de oro en caminata. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, sí se puede. Uy, en Venezuela sufrieron un apagón que afectó al 70% de la población, experiencia que debió haber sido aterradora. Sí, porque nada debe ser más espeluznante que quedarse a oscuras sabiendo que Nicolás Maduro anda cerca. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, usted porque es mujer. Bueno, y por último le cuento que la Selección Nacional amarró ya su boleto para participar en el mundial del próximo año, cosa que se veía muy difícil, pero los muchachos sacaron la casta. Sí, ese equipo de básquetbol nos dio una gran alegría. ¡Ey, oiga! ¿A poco pensó que hablábamos de fútbol?